Lo suyo sería, Javi, y me refiero a una intro, ¿sabes? Es rollo como de película, algo de eso, y después que engarce, y después que engarce con la subida esa del tema que estamos hablando. ¿Qué pasa, bro? Que, claro, bro, ¿sabes que para ti qué es lo que va a faltar? Que, nada, un par de días a ver que saco, y ya está, pero vamos, cuesta con ello, ¿vale, parzame? Venga, un abrazo. Así era, ¿no? Venga, un abrazo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.